No me voy a vibrar de este sentimiento que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, te llevo adentro, siempre te sigo. Hey parceros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video acá en Eternamente Americano. En las últimas horas se conoció nueva información sobre salidas de jugadores de la América de Cali de cara al inicio del segundo semestre del 2023. Según el Petit Sorango, el defensa central Brian Córdoba saldrá de la América de Cali rumbo al fútbol europeo, aunque no especificó a qué equipo, sí mencionó que será en calidad de préstamo. Por otra parte, Pipe Sierra confirmó que el CSK Sofía de Bulgaria será el destino del colombiano de 23 años que se encontraba a préstamo en América de Cali desde Atlético Nacional. Recordemos que dado casos de una futura transferencia, América recibirá el 50% del valor de la misma. Siguiendo con la información del Petit Sorango, este también dijo que tras la salida de Brian Córdoba de la América de Cali, llegará un defensa central colombiano que se encuentra en el fútbol europeo. Sin revelar el nombre, el periodista de Zona Libre de Humo dijo que este jugador es colombiano y tiene entre 21 y 23 años. De inmediato, los hinchas en las redes comentaron que se trataba del ex América Pablo Ortiz, pero el propio periodista lo descartó. Por último, Petit Sorango también confirmó que América recibió una oferta por parte del Atlético Bucaramanga para que el Nietzsche Sánchez salga a préstamo en este mercado de fichajes. Desde la Secretaría Técnica del equipo ya están analizando esta oferta. El delantero Daniel Mosquera también saldrá a préstamo en este mercado y en su reemplazo llegará otro delantero colombiano que según Petit Sorango le gustará mucho a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!